Vámonos con el tema del regreso a clases, ayer la secretaria de educación Delfina Gómez reconoció la polémica que había provocado la carta responsiva a los padres y tutores para el regreso a las aulas afirmó que no quiere que esta acción sea tomada como burocrática por lo que dijo también que podría quedar completamente cancelada Yo creo que esto de la carta, yo espero que quede concluido con esta aclaración si efectivamente fue un formato de trabajo, no se llevó a cabo, se eliminó y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho y que totalmente de acuerdo es cierto, no queremos burocracia, queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre tan fácil como eliminarlo Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la polémica que se generó es pura politiquería, esta palabra que él menciona mucho y que se fue además más allá, señaló que los que difundieron esta carta no fueron ellos, no fue el gobierno, fueron sus opositores Es producto de la politiquería para ser muy claros todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros todos